autoridades y decía que el coronavirus no iba a entrar a La Lima y ahora me dice usted que esta persona es originaria del municipio de La Lima y que la van a enterrar también en este lugar ya todo está controlado, ya todo está previsto que va a ser enterrado aquí en el municipio de La Lima Bueno, lo que nos ha informado Pablo Gerardo televidentes de Hable como habla Televisión Digital que esta persona pues lo van a llevar de acuerdo al protocolo la mayor parte de cuerpos los están llevando al cementerio Los Laureles sector de Ticamaya donde ya también cierta población, la población vecino de esa zona han hecho hasta protestas, ya han realizado protestas y tomas en función de ello porque lo consideran como un peligro inminente para las personas que están llevando allá, los cuerpos que están llevando al sector del cementerio Los Laureles que está por el sector de Ticamaya pero este pues ha trascendido que lo llevarían ahí mismo también le decía, él era originario de La Lima de 54 años de edad esta persona que ha fallecido, Pablo Gerardo no sé realmente si esta sería ya la segunda víctima, segunda o tercera víctima solamente del municipio de La Lima que fallece pues producto del COVID-19 Pablo Gerardo, Alex Cáceres con ustedes Este es un informe especial